¿Y esa cazadora? Es de Jean Cochet ¿Un amigo tuyo? No hombre no, el diseñador francés Todo me lo he comprado Y mira ¿Qué? Que me siento mejor ¿Pero cuántos manteles vas a acudir usted, Conchita? ¿Que vamos a perder la amistad por un...? ¿Por tres simples polvos? Bueno, pues esto hasta aquí tiene que haberse producido un error ¿Pero qué pasa? ¿Que te quiero ir? Aquí te vamos ya, de verdad Si no me conoces Hasta luego Benito La semana que viene es Ciclo Wester Y he quedado esta tarde con Diego para montar en moto Ah, con Diego, ¿eh? Si ¿Ocurre algo chico mudo? Pues nada Unos ovnis me abdujeron Y me devolvieron la voz Y luego les pedí que me dejaran aquí Quería que fueras la primera en comprobarlo ¿Pero qué película has visto tú hoy, chaval? Una de las que él acompaña a ella camino a casa Interesante ¿Y el final? Aún no lo sé ¿Ah? Pues ni pienses que va a ser tan fácil saberlo Oye, ¿crees que será bueno el curso? La poesía americana moderna Vamos a ver Vamos a ver Lo mismo sería Mejor Introducción a la novela Huye de los cursos en la cadena de Radio Bulls ¿Qué? Oye, ¿qué te parece? ¿Vamos a la fiesta que dan abajo esta noche? No No engañamadre, ¿eh? No empieces Cada vez que le hablo de un chico me sale con eso Como si me fuera a violar el primero con el que me cruzara por la calle Cuida, hija, que tú eres una chica muy inocente Que no sabe nada Que además de los hombres no te puede fiar Que no sabemos cuáles son las intenciones de ese tal Samuel Y no lo conoces ¿Qué quiere usted decir? Samuel es una persona normal Es como uno de esos monstruos retorcidos Que le meten en la cabeza las novelitas esas rosas Que usted se lee por las noches Oye, mira, ¿de verdad te parece muy cara? Pues sí ¿Tú sabes la cantidad de familias africanas que pueden alimentarse con ese dinero? Pueblos Aldeas Regiones enteras Muchas Un país incluso Oye, ya, ya ¿Un país entero no? Sí, Julia, la tienes que devolver Yo sé que ahora te duele, pero en el fondo sabes que tengo razón Vale Vale Vale, vale, vale ¿Y tú qué? ¿Tienes pareja? Sí Pero mi mujer es muy comprensiva ¿Y tú? Yo también ¿Soy comprensiva? No, no, digo que si tú tienes pareja Ah, sí, pero mi novio no ¿Tu novio no tiene pareja? No, porque me refiero a que no es tan comprensivo No, porque me refiero a que no es tan comprensivo No, no. No, no, tal no me refiero a que